Maltería Oriental invertirá cerca de 60 millones de dólares para aumentar significativamente la producción de cebada en Uruguay. Los planes primarios eran para fines del año 2021 realizando las pruebas de funcionamiento de la nueva maltería, pero debido al parate por la pandemia el objetivo se corrió para el 2022. Con el ajuste, que fue menor al previsto cuando irrumpió la pandemia, el área de cebada de la empresa quedó en 57.200 hectáreas, considerando los diferentes tipos de contratos realizados por distribuidores y productores, y adelantó que el próximo año la superficie a sembrar aumentará 90.000 hectáreas. Los cultivos este año se implantaron muy bien, mientras la comercialización de la cebada a cosechar actualmente llega al 30%, casi 1.000 kilos por hectárea, con un precio promedio de 203 dólares la tonelada. La media de precios, la zafra anterior se ubicó en 193 dólares la tonelada. El concurso y exposición de huasqueros en la rural del Prado fue declarado de interés nacional por la presidencia de la república. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 27. La muestra llevará el nombre de país de huasqueros con las categorías pieza paseo, pieza de trabajo y pieza tiento fino. Además habrá dos premios especiales al huasquero revelación y al mejor box de presentación. Los stands de cada huasquero serán en las caballerizas y se realizarán desde el jueves 17 al domingo 20 de septiembre. Se precisó que debido a los protocolos sanitarios que hay que respetar la capacidad es limitada, solo 20 cupos. Para la entrega de premios está invitado el presidente de la república, Luis Lacalle Pou y demás autoridades.